...por este premio... ...porque tú ganaste... perdón, es que no lo había dicho... ...pero tú ganaste en la categoría de Mejor Disco Experimental... ...no, de Mejor Disco Funk Fusion... ...Funk Fusion, perdón... ...Disco Funk Fusion con Cantante Solitario... ...y además dijiste una frase bien padre... ...A Riero Somos, en la Independencia nos aferramos... ...cuando subiste al podio... ...sí, pues es la verdad, creo que todos los que... ...hemos formado parte de... ...de esta emisión de los IMAX... ...y no sólo de esta, sino de todas las que han pasado... ...o sea, al final somos... ...pues somos músicos que vamos y venimos... ...que pues estamos en este... ...pues en este sano aferro de hacer música independiente... ...y bueno, pues esta fue la tercera nominación que tuve desde 2009... ...con los otros discos pues no, no tuve la premiación... ...pero ahora pues sí, sí, fui premiado... ...pero como he dicho, yo creo que el mejor premio es... ...compartir la música con la gente... ...y no sólo eso, sino celebrar la Independencia... ...año con año y... ...ver que cada año surgen propuestas nuevas... ...y finalmente que todos andamos en lo mismo... ...entonces el premio es... ...es estar juntos finalmente, estoy muy contento. Eso, también... ...hay mucha variedad, eso también es muy sorprendente, ¿no? ...todas las propuestas, a pesar de que están en... ...las mismas categorías... ...suenan muy distinto entre sí... ...y eso pues habla muy bien de la música que se está produciendo. Sí, hay muchas propuestas... ...y de hecho, claro, es difícil... ...meter a tantos géneros en... ...en tantas categorías. Por ejemplo, Funk Fusion... ...en realidad, pues... ...yo no hago Funk... ...y estuve compitiendo con... ...Señor Mandril... ...y con... ...El Monstruo Son Los Otros... ...que son grandes bandas... ...que quizás están más enfocados... ...a un Funk fusionado... ...cada uno en sus vertientes... ...y este... ...y con Mamá Pulpa que pues funciona de todo... ...entonces al final... ...pues claro, cuando dices Funk Fusion... ...bueno, yo no voy a entrar al Funk, pero hago Fusion... ...entonces, yo creo que... ...lo más importante es... ...tratar de mostrar ese mosaico... ...y bueno, entender que finalmente el reconocimiento... ...pues finalmente ya lo tenemos, ¿no? ...el simplemente estar iluminado es ya un reconocimiento... ...y bueno, rellevarse el premio pues... ...es un reconocimiento mayor, pero... ...lo bueno es seguir haciendo música... ...y estar contagiándote de los demás. Exactamente. Liber Terán, ganador de la categoría... ...Disco Funk Fusion por cantante solitario... ...pues muchas felicidades... ...te agradezco mucho que te hayas dado una vuelta por acá... ...en la cabina de bolsillo de resistencia modulada... ...y pues adelante, hay que seguir en la independencia... ...y en esto de la música. No hay de otra, abrazos a toda la resistencia modulada, fuerza. Gracias Liber.